Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Paso que hay que tener en cuenta para poder optimizar. Hay pasos. Si quieres, sí. Eres una de las personas que te gusta tener una receta de cocina. Bueno, aquí está. Uno. Paso uno. ¿Serio? Uno. Paso uno. La pregunta es lo más importante. La pregunta es lo más importante. ¿Por qué? Porque la pregunta te dice a ti qué es lo que tú quieres optimizar. Área, volumen, costo. La pregunta te define qué es lo que tú vas a optimizar. Paso dos. Encontrar una expresión matemática ¿Ok? De, por así decirlo, de lo que a ti te están pidiendo que optimices, de lo que te piden que optimices en función de una o más variables. La clave es encontrar allí. Por ejemplo, aquí dijimos, mire, yo quiero el área máxima, el área mínima. Bueno, la pregunta me define qué es lo que va a optimizar. El área mínima. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar una expresión matemática de lo que a mí me piden optimizar en función de una o más variables. Ahorita, ¿qué fue lo que encontramos nosotros? Que el área, mírala aquí. Que el área, bueno, la que está allá al ladito. El área era pi por el radio al cuadrado más dos pi RH. Dependía de dos variables. Entonces, como depende de dos variables, tú tienes que, con las condiciones del ejercicio o del planteamiento, de la situación, mejor dicho, con las condiciones de la situación, vas a dejar o vas a relacionar todas las variables posibles que tenga el ejercicio. Con las condiciones que tiene la situación. No que quiero, ahorita con un ejercicio que vamos a hacerlo vas a aclarar mucho mejor. Yo quiero área máxima, yo quiero tal cosa. Con esas condiciones vas a tener. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. La expresión en función de una sola variable. Vas a dejar la expresión en función de una sola variable. Esto es elemental. La expresión en función de una sola variable. Esto es elemental. ¿Cuándo hicimos eso? Panita, cuando por ejemplo aquí el área era pi por radio al cuadrado más 2 pi RH utilizamos la relación de la altura con respecto al radio porque el volumen era de 1000 centímetros cúbicos para escribir este. Y mira que aquí solamente depende del radio. No depende de H. Eso estamos dejando. Lo que nos piden optimizar en función de una sola variable. ¿Dónde más lo hicimos? Aquí arriba. Mira que el área depende de la base y la altura. Utilizamos la expresión del perímetro para hacer que el área solamente dependa de la base o de la altura. Entonces, por eso, con las condiciones del ejercicio el ejemplo 1 fue perímetro tenía que ser 100. El ejemplo 2, la condición fue el volumen tenía que ser de 1 litro. Eso te dice a ti una relación extra para poder dejar la expresión que encontraste previamente en el paso 2 en función de una sola variable. Ahí ya está el golazo. Hasta ahí ahorita te voy a hacer el énfasis que es puro razonamiento. Y es geometría, álgebra, funciones, son temas previos. Como ya tienes la expresión en función de una sola variable, tú vas a encontrar los máximos y mínimos. Entonces, en el cuarto paso es encontrar la primera, la derivada de la expresión que tú viste, o de la función. ¿Ok? Encontrar la derivada de la expresión. O por así. Encontrar la derivada de la expresión. Punto. Ya la derivaste. ¿Qué pasa cuando la derivas? Ella depende de una variable. Si tú encuentras los valores que hacen que sea igual a cero. ¿Ok? Si tú encuentras los valores que hacen que sea igual a cero, estás encontrando los puntos críticos, por así decirlo. Estás encontrando cuáles son los posibles máximos o mínimos de la función. Entonces, cuando ya encuentras la derivada de la expresión. ¿Cuáles son los valores que hacen? A ver. Igualas la derivada a cero y encuentras los valores de la variable que tienes. Los valores que la anulan. Vamos a poner si los valores que la anulan. es despejar si es longitud, si es base, si es altura, si es lo que sea. Entonces, igualas la derivada a cero y encuentras los valores que hacen que la función... Vamos a ver así. Encuentras los valores que hacen que la primera derivada sea igual a cero. Es decir, los posibles máximos mínimos de tu expresión inicial. Entonces, lo que te piden que optimices en función de una o más variables con las condiciones de la situación, que son las condiciones que te dan con las condiciones que tienes en la situación, en el problema, de un momento que te llamas problema, porque el problema tiene una connotación negativa, con las condiciones que tienes en la situación, coma, vas a dejar la expresión en función de una sola variable. Ok, lo hiciste, chill. Ya tienes eso listo, vas a encontrar la derivada de la expresión en función de esa variable. En función de esa variable. Ok, chill. Listo, ya te derivaste. Ok, igualas la derivada a cero y encuentras los valores que hacen que la primera derivada sea cero. Lo aguantas. Después, ¿cómo compruebas tú que es un máximo o un mínimo? Necesitamos usar el criterio de segunda derivada. Encuentras la segunda derivada y utilizas el criterio de la segunda derivada para comprobar si es un máximo o un mínimo. Al comprobar eso, al corroborar eso, tú lo que tienes que hacer es ya, ya tienes las dimensiones, ya tienes los valores que cumplen que sea máximo o mínimo. Ya tienes los valores que permiten que lo que tú quieres optimizar esté optimizado. y ya el resto es escribir los valores, los datos y calcular. El resto es la tonería y pintura. ¿Y qué es la tonería y pintura? Encuentra los valores, o sea, ya encontraste los valores, vas a calcular con eso el área o vas a calcular, vas a buscar, vas a calcular lo que te pidieron que calculara que sea máximo o mínimo porque ya tienes los valores que hacen que eso se cumpla. Entonces, en el fondo, en el fondo, en el fondo, pues aquí estamos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. ¡Suscríbete al canal!